¡Venga chavales! ¡Vamos yo con la revista de Sangaré Showdown! Hace un rato hemos subido la de Chugueze, os he dicho que me ha gustado bastante Sangaré, 116.000 monedas Es más caro que Chugueze Tiene 233 likes ahora mismo y 100 dislikes Luego, la verdad es que los playstays no están mal No son los mejores tampoco a nivel defensivo Es MCD de la Premier Por eso yo creo que es un poquito más caro, 3 y 4 ¿Qué tal Lambert? Mira, ha aparecido un gruonce o tramebundo Chugueze sí que me ha molado Pero es que esto tiene un pase de esos que tarda un año en hacer la animación Es verdad Que yo creo que desde el parche Y desde los últimos, pues yo que sé Mantenimientos del server y tal La conexión va espeluznante, va espantosa Bueno, pues con eso en el medio Yo personalmente, yo, eh, no puedo jugar Es una carta que tarda un año en dar los pases Es un mojón tramebundo, seamos sinceros Tarda un año en pasar Es verdad, físicamente es una bestia No sé, a lo mejor si gana la Copa África Yo que sé, y le meten un cheto increíble A lo mejor es algo, pero a día de hoy es malísimo Yo si fuese vosotros no me lo haría Porque tíos, tarda un año en pasar ¡Mojor!